Hombre, puede que haya algún problema, pero a largo plazo no tengo ni la más mínima duda que la posición del PSC es una posición ganadora, y con visión es profunda. ¿Por qué? Porque, primero, es más fácil en una crisis económica y social como la que tenemos cabalgar con el discurso de la culpa es de España, incluso hemos llegado a ver lo que hemos visto en esto, en el simposium, sobre la historia de dominio y de marginación. Esta es una política no de futuro, es de pasado. ¿Alguien se piensa que la Unión Europea, si hubiera podido construir o avanzar, si Francia y Alemania hubieran estado recordando sus desavenencias internas? ¿Alguien piensa que Estados Unidos no sería una gran potencia y un país que respeta la diversidad y la unidad si los Estados del Sur estuvieran recordando todo el día en simposios cómo les trataron los Estados del Norte? Imaginemos, por hacer comparaciones, la democracia ha sido respetuosa y ha tratado bien a Cataluña. Y yo, desde luego, a los independentistas catalanes o a los nacionalistas, les puedo mirar a la cara y decirles que yo no admito, como demócrata y como responsable político, que siempre he apoyado a Cataluña en todo, que diga que nosotros hemos humillado a Cataluña. No se lo admito. Me parece un argumento que es tan injusto. No se lo admito.